Este canal principalmente es para compartir algunos de los decks, ya sea el meta o algunos funy decks que son para divertirse pero que a la vez son interesantes y pueden llegar a ser competitivos o algunos que realmente no lo son. También se trata de dar noticias relevantes sobre el ejército de México competitivo, saber cómo van los jugadores mexicanos avanzando en torneos, cómo se va dando la Copa América, si esta vez llegó Amparizado, quién sabe en la próxima, la vez pasada llegó Kenny, también sobre los Hearthstone Global Games, entre otras cuestiones que se tratan de abarcar en este canal y espero que sea de su agrado, espero que le den suscribirse y nos vemos.